En Colombia aún es común encontrar especies silvestres viviendo en casas y fincas con las personas. Esto ocurre muchas veces por el imaginario social de que su tenencia representa estatus, poder y por supuesto dinero. En otras ocasiones el desconocimiento de la normativa relacionada con la fauna nacional hace que algunos los tengan como mascotas sin siquiera saber que están infringiendo la ley y dañando el medio ambiente. Estos son algunos de los animales que las personas suelen tener como mascotas, pero que no lo son. Número 1. Tortugas. Cuando estas especies viven en casas, los alimentos no son compatibles con su salud, lo que generan ellas deformidades que las convierten en seres vulnerables para sus depredadores. 2. Iguanas. De las seis especies que existen en el mundo, en Colombia se encuentran dos, la iguana verde y la iguana del Caribe. Cuando estos reptiles se llevan a casa, las personas interrumpen de manera drástica sus dietas y reducen su esperanza de vida. 3. Monos. Su liberación es la más compleja ya que son animales gregarios que necesitan de su grupo familiar. Al alejarlos de su especie, pierden el conocimiento de supervivencia por soleo y solos y no pueden ser devueltos a su hábitat natural. 4. Un deporte. Gracias por ver el video.